de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, el cierre de la jornada número uno de Guardianes veinte veinte y obviamente el debut de dos equipos que todo el mundo estaba esperando porque pues se aplazaron la última ocasión por las condiciones climáticas que por cierto volvió a pasar exactamente lo mismo. Aquí en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, en la Sultana del Norte, en el gigante de acero, antes de arrancar el partido, se vino un chubascón, pero bueno, dicen que son bendiciones, entonces prácticamente les iba a funcionar al equipo de rayados del Monterrey, cosa que sí pasó, pero ahora con este nuevo protocolo de sanidad que todos los estadios están implementando, donde no se acepta la entrada a los aficionados en los estadios, el equipo de rayados estuvo haciendo unas dinámicas a través de sus mismas redes sociales para invitar a los aficionados a que pudieran tener contacto directo con los jugadores, ¿cómo? A través del Twitter, utilizando un hashtag, ellos podían mandar mensajes motivacionales. Les voy a dejar un poquito de cómo fue toda la parte de la planeación y la colocación de estos mensajes que estuvieron justo por los caminos en donde iban a estar pasando todos los jugadores previo a este duelo y ahorita regresamos de nueva cuenta. Ahí está, señores. Y bueno, después de esto, ahora sí comenzaba el partido. Todos los jugadores llegaron listos, preparados y sobre todo utilizando sus cubrebocas, caretas y toda la parte de la sanidad al cien por ciento porque acuérdense que este es un tema súper importante. Más adelante empezaba el partido, llegaría Rogelio Funes Moni, poner al uno por cero, después Charlie Rodríguez, ponía el segundo gol y luego llegaría ya en el segundo tiempo el conjunto del Toluca a poner el dos por uno, pero bueno, ya para finalizar, llegaría de nueva cuenta Rogelio Funes Mori a poner el tercer gol y así gana la pandilla en la Sultana del Norte. Se coloca dentro de las primeras cuatro posiciones en este inicio de Guardianes veinte veinte y por supuesto, Rogelio Funes Mori está cerquitita de romper la marca que hizo Chupete Suazo, pero ya me voy, mañana regreso con más detalles de lo que sucede en el mundo deportivo, quédense con nosotros aquí en Zona MLC.